Si alguna vez quieres volver Ahí estaré, en ese lugar donde te hice mujer Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente a ti más hoy queriendo No olvides que no existe alguien Te esperaré y ya sé que está tal como eres Y esto es Atributo Internacional Si alguna vez quieres volver Ahí estaré, en ese lugar donde te hice mujer Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente a ti la estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y ya sé que está tal como eres Tan enamorado, tan enamorado, amigo mío Te esperaré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Y ya sé que tú me quieres volver a mi lado Gracias.